Magíster Sidney Pagmiranda, alcalde subrogante del Cantón Puerto López, señoras y señores concejales, autoridades civiles y militares que conforman la mesa directiva, señoras y señores, hermanas y hermanos del Cantón Puerto López, 24 años han pasado desde que este noble pueblo alcanzó la categoría de Cantón en la patria ecuatoriana. Somos parte de una historia forjadora de un presente que nos impone unirnos en las grandes ideas y en los grandes ideales. Agradecer esta mañana al gobierno autónomo descentralizado del Cantón Puerto López, a nombre de todos aquellos que hemos recibido este reconocimiento por diferentes causas. Ver a quienes trabajan en la pesca, a los obreros, a los niños, a los ciclistas, a nuestros mayores que esta noche, que esta mañana y tarde han recibido ese homenaje también por parte del municipio a labrar la madera y convertirla en una de las artes de pesca. Yo quiero agradecer esta mañana y tarde a nombre de ellos. Nosotros, a quienes la historia de Puerto López no nos la contaron porque la vivimos, porque somos parte precisamente de ese proceso de cantonización, de ese proceso formador de este gran pueblo que es Puerto López. Aspiramos y pretendemos que los días sean mejores, que sigamos avanzando como ciudad, que sigamos avanzando como cantón, unidos. Yo sé que Puerto López tiene todas las bondades para convertirse en el primer puerto turístico del Ecuador. Y sé también que el señor alcalde subrogante, que el alcalde principal, que las señoras concejales y los señores concejales tienen todas las buenas intenciones de cumplir a cabalidad con ese compromiso. Pero también esta mañana y tarde, señor alcalde subrogante, señoras y señores concejales, también quiero comprometerlos con nuestras glorias pretéritas. La cantonización de Puerto López trajo como consecuencia a un primer cabildo municipal. Cabildo, que me tocó integrar como concejal y presidente ocasional del primer municipio del cantón Puerto López. Pero compañeros Inerman, compañeras concejales, compañeros concejales, hay glorias pretéritas que ya se nos fueron. Quiero comprometerlos en esta mañana y tarde, en esta sesión solemne, que así como se ha hecho un homenaje a todos aquellos que hemos recibido esta condecoración, que le agradecemos de corazón, también en su momento se recuerde a quienes formaron parte del primer consejo cantonal, y me refiero a Wellington Vázquez, a Emiliano Vázquez, que Dios nos ilumine, que Dios nos guíe, y que tengamos la madurez suficiente de seguir avanzando por el bien de nuestro pueblo. Muchas gracias.